Me vuelve y me enamoro de esa ciudad. Esto ya es fotografía de quinceañeras, estudio de quinceañeras, lo que llamamos el estudio pre-quince, que es un estudio que se le hace a la niña antes de la fiesta. Entonces aquí estuvimos en la mesa de los santos haciendo unas fotitos al aire libre. Estas son fotos de noche, aprovechando un efecto fotográfico que se llama, podemos llamarlo baja velocidad, que es hacer fotografías donde se ve el movimiento. Y esto es lo que llamamos un efecto de barrido. Otra fotografía de bodas también que he trabajado bastante en este tema de fotografía de bodas. Era algo que nunca había yo visualizado porque cuando uno estudia publicidad y ve fotografía, pues de publicidad, fotografía de producto, publicitaria, comercial, y este tema pues nunca lo había tocado y bueno, es bastante chévere. Aprende uno mucho la fotografía de bodas. Miren esta foto, porque cuando empecemos a ver los temas se van a dar cuenta de todo lo que hemos hablado, cómo está aplicado en estas fotos, todo lo que vamos a hablar, cómo está aplicado en estas fotografías. Esto fue una boda que hice en Estados Unidos, Carolina del Norte. Otra boda en la Mesa de los Santos. Esto es un efecto que se llama doble exposición, donde hay una fotografía de ellos con un contraluz y una fotografía de una fogata y en la cámara se hace el efecto. También este efecto se puede hacer en edición después, pero pues en este caso se hizo en la cámara. Fotografía de retrato en estudio. Fotografía de retrato en exteriores. Fotografía creativa en estudio. Fotografía creativa en estudio. Retrato creativo en estudio. Retrato creativo en estudio. Igualmente, bueno, esto ya es un poquito del tema de desnudos. Fotografía de retrato en exteriores. En este caso, pues en un hotel. Fotografía de nudos, pero ya creativa. Fotografía de retrato en exteriores. Fotografía a modelos. Fotografía de viajes. Siempre que viajo, trato de hacer fotos. Y van a ver que, y como se dieron cuenta las de Cartagena, si se dieron cuenta, ninguna foto van a personas. Y es porque siempre trato de hacer las fotos hacia arriba para que no salga nadie. Entonces, es un ángulo diferente, pero pues me evito mostrar personas. Claro que en estas fotos de Nueva York, sí hay muchas fotos donde salen personas. En esta no sale ninguna. Panorámicas. Fotografía de producto. Fotografía de producto. De producto con modelo. Fotografía creativa. No me pregunten cómo dice para que cuando cayeran las uvas cayeran en forma de corazón porque eso fue complicadísimo. Al final, si alguien quiere saber, me pregunta por el chat cómo se hizo esa foto. Fotografía de producto. Fotografía de alimentos. Es un tipo de fotografía muy, muy chévere. Fotografía de piezas de museo. Fotografía de producto. Y bueno, ahí hay bastantes cositas. Se ha hecho bastante trabajo, gracias a Dios. Esto es en agua. Torros de pintura en agua. Y bueno, ya entrando en materia. Cuando vamos a hacer una fotografía, la pregunta más importante y a veces la más obvia, pero la más dejada a un lado es cuál es el centro de interés de nuestra fotografía. Es decir, qué queremos mostrar en nuestra fotografía. A veces vamos pasando con el celular y vemos un paisaje muy lindo, un atardecer y queremos hacer una foto y la tomamos, pero vemos la foto y decimos, uy, pero no me salió tan chévere. Yo estoy viendo aquí una cosa espectacular. No es por la cámara, no es por la resolución, es porque tomamos fotos. No las hicimos. Y ahí es donde está toda la diferencia. Y en todo esto que vamos a ver ahora, vamos a aprender a hacer fotos porque nosotros de pronto llegamos a un momento donde solo tomamos fotos. Es decir, cogemos nuestra cámara y pum, nuestro celular y pum, pero no tomamos, no hacemos fotos porque simplemente lo que tratamos de hacer es de capturar un momento o una situación pero no ponemos de nuestra parte absolutamente nada. No ponemos ningún concepto en esa fotografía, simplemente que quede ahí lo que estamos tomando y sale. ¿Cierto? Y entonces se nos va el tema más importante y es ¿Cuál es el centro de interés de esa fotografía? ¿Qué es lo más importante en esa fotografía? ¿Qué es lo que quiero comunicar en esa fotografía? Puede ser la... Puede ser el tema más sencillo, un gatito que vieron que les pareció lindo el gatito. Bueno, tómenle la foto al gatito pero que cuando yo vea ese gato digan ¡Wow! ¡Qué foto es ese gato! ¿Cierto? ¿Me regalan un segundo por favor aquí? Por favor, no pases el link de la asistencia. Entonces, es eso, porque cuando vemos el gato y le hacemos la foto pues básicamente decimos ¡Ay! Pero cuando mostramos la foto decimos ¡Ay! ¡Mire la foto del gato! Y dice ¡Pero yo cuando lo vi era lindísimo! Y cuando vi ese paisaje era lindísimo pero en la foto no quedó y no es porque sea mal el celular o mal la cámara. Es que no le pusimos cerebro la foto no la hicimos solamente la entonces siempre debemos pensar que esa fotografía debe comunicar algo debe decir algo ¿Cierto? Debe mostrar algo pues que es importante así sea la bobada más grande como un atico como una flor que pronto puede ser una bobada para otros pero para mí esa flor se veía muy linda muy colorida muy bonita y para mí era importante hacer la foto ese era el centro de interés pero ¿Cómo hago esa foto para que esa esa flor se vea como yo la vi como yo la percibí? Entonces ese es el punto más importante de todos ¿Cuál es el centro de interés de la foto? Que cuando yo vea la foto entiendan que esa foto es de eso de esa de eso que le quisimos hacer la foto Bueno muy bien Entonces aquí tenemos esta fotografía y nosotros podemos entender de sobremanera que la fotografía es del niño así hayan otros elementos en la fotografía entendemos que la fotografía es del niño porque se nota por unos elementos que todavía no hemos mirado que no hemos analizado que ese niño es el centro de interés de la foto y ahora que miremos los parámetros nos vamos a dar cuenta por qué ténganla ahí en cuenta esta foto lo mismo sabemos que la foto es de la niña el que me diga no es que la foto es de la de la ventana es está muy equivocado ¿cierto? entendemos que la foto es de la niña entonces eso es lo que debemos tratar de lograr en una fotografía que el mensaje se dé claro ¿sí? aquí como en esta foto por ejemplo ¿ya todos comieron? veremos que sí porque si no está como complicado el tema bueno la primera decisión después de que yo veo Carlos Alberto me dice que no es cobiola qué pena que ahorita vamos a ver una foto de comida la primera cosa que yo debo hacer o que debo pensar el primer el primer acto de pensar en una fotografía cuando vamos a hacer una fotografía es ¿qué encuadre voy a utilizar? voy a utilizar un encuadre horizontal voy a utilizar un encuadre vertical o un encuadre cuadrado ¿sí? entonces cuando yo cojo mi celular para hacer una foto lo primero que yo voy a saber es si la tomo así si la tomo así o qué voy a hacer ¿cierto? esa es la primera decisión que hemos tomado y de aquí empezamos a hacer buenas o malas decisiones desde aquí empezamos a hacer que nuestra foto sea impactante o no entonces si yo tengo por ejemplo en este caso la modelo que está semi acostada pues debo entender que esa foto o berrito que esa foto es vertical en este caso de la modelo y le pasa mucho a las niñas cuando se toman fotos normales verticales o horizontales pero después las recortan sobre todo en las verticales y después las recortan para Instagram y salen mochadas de la rodilla para abajo o se me echan la cabeza y me dicen pero ¿por qué tomo la foto mal? no es que no la hicieron pensando en ese formato cuadrado entonces hay que tenerlo ya presente en esa situación entonces la primera decisión importante horizontal o vertical segundo tenemos un rango de planos que hacen dar importancia al centro de interés de mi fotografía entonces en este caso tenemos un plano general que es un plano muy abierto que lo más importante de este plano es mostrar dónde estoy aquí la pregunta a responder es dónde estoy entonces en este caso pues vemos que está el papá está la novia que van caminando a través de un muelle cierto que atrás está la casa donde va a ser la fiesta esta fue otra boda en Wilmington en Carolina del Norte y entendemos todo eso pero nos damos cuenta de que es una boda campestre de que están en un muelle ¿por qué? porque es una es un plano general es un plano abierto entonces cuando yo llego a la costa lo primero que hago es tomar esa foto de la playa que se vea la playa no importa si yo salgo chiquitico porque lo importante no soy yo es el sitio donde estoy ¿cierto? entonces ese es el primer plano de hecho yo siempre que hago fotografías trato de empezar de planos abiertos a ir a planos cerrados ¿sí? y eso es lo que vamos a mirar ahorita ir de planos abiertos a planos cerrados entonces tenemos el plano general donde ya sabemos que lo importante no son casi ni las personas es el sitio donde estoy la belleza del lugar pasamos a un plano entero un plano entero sigue siendo un plano abierto pero donde ya las personas vienen a ser más protagonistas entonces aquí ya la posición ya el el cuerpo pasa a ser protagonista en la fotografía en este caso pues es una silueta no se ven las caras es una fotografía de silueta esto es en el en el mirador de las águilas miren que la fotografía es horizontal ¿por qué? porque es un paisaje entonces primera decisión horizontal y segunda que aquí ya no quería mostrar tanto cielo sino más bien esta pose que les puse a hacer a los novios una pose pues muy como romántica como de baile entonces quería centrarme más en ellos pero que igual se viera que era un paisaje que estaban dentro de un sitio abierto con un atardecer bonito entonces se hizo esta foto en ese plano entero aquí ya vienen a ser más protagonistas las personas y lo importante de este plano es que la persona salga completa que no se corte que no cortemos las manos no cortemos la cabeza no cortemos las piernas sino que sea entero venimos al plano americano entonces el plano americano como vemos aquí en la foto de la modelo es un corte que se hace y en esto hay mil definiciones diferentes pero créanme que esta es la más son las más acertadas que pueden ver y es es un corte que se hace el plano americano entre las rodillas y la cintura no importa entre la rodilla y la cintura en qué parte lo haga no importa si es como hacer una línea no importa si es aquí no importa si es aquí no importa si es acá no importa si es acá pero que no sea ni en la rodilla aquí no ni en la cintura ni que vayamos a echar la mano ni que vayamos a echar los dedos debajo de las rodillas tampoco esto está prohibido se ve muy mal ese corte porque parece que uno fuera mocho no cortamos coyunturas entonces por eso no cortamos rodillas por eso no cortamos la cintura por eso no cortamos codos no cortamos muñecas no cortamos quijadas ¿sí? hay que tener mucho cuidado con eso entonces por ejemplo en este caso ¿dónde está el borrador? en este caso podemos utilizar las manos de la modelo para poder subir o bajar un poco la línea en este caso esta línea que es la línea donde yo hubiera hecho el recorte pues ella tiene minifalda y si yo le hago un corte más arriba pues no se hubiera notado si era minifalda o no entonces pues no hubiera tenido gracia que ella tuviera una minifalda si le hubiera hecho un plano más cerrado o si de pronto le hubiera hubiera hecho el corte pues más arriba ¿no? no hubiera tenido ninguna diferencia entonces por eso cuando son minifaldas tratar de hacer ese corte entre la línea de la falda y la rodilla aquí el corte está entre la rodilla y la cintura pero esta es una foto más abierta ¿cierto? pero manteniendo el corte en la cintura de Dios pues aquí quería mostrar el paisaje pero haciendo el corte en el plano americano pasamos al plano medio el plano medio entonces ya va entre vamos a volver aquí a las anotaciones el plano medio va entre la cintura y el pecho en cualquiera de esa área entre el pecho y la cintura ahora ¿de qué depende que sea más arriba o más abajo? de los codos miren aquí que el codo no vayamos a mochar el codo ¿cierto? esa sería pues una consideración importante no mochar el codo aquí la cintura por ejemplo aquí está un codo acá abajo aquí está un codo acá arriba entonces aquí podemos hacer que la modelo suba los brazos ¿cierto? que los ponga hacia atrás ahí ya es jugar con la modelo pero tratar de que no mochemos los codos de no partirlos y las muñecas ¿sí? podemos meter las manos en los bolsillos todos esos truquitos pues nos sirven a la hora de manejar el plano medio entonces acá en esta fotografía si ustedes se dan cuenta mis fotos son muy abiertas pero manteniendo a los personajes entre el plano entonces aquí está el corte entre la cintura y el pecho pero manteniendo aquí una un área libre de imagen porque pues habían aquí unas lámparas y quería que esto saliera pero hago el corte donde está y miren el codo de él donde está y el codo de ella donde está ¿sí? entonces no hay problema acá porque no mochamos ningún codo el plano medio corto entonces ya estamos hablando que es de la cintura a los hombros entonces en este caso aquí estamos en una toma más cerradita ¿sí? ya aquí empezamos a ver que lo más importante no pasa a ser el cuerpo ni la posición del cuerpo sino la cara los gestos ¿sí? entonces ya empezamos a dar la importancia a la cara al gesto pero ya tenemos que tener más cuidado con con el retoque por ejemplo si es una modelo ya tendremos que tener esas cosas pues mucho más presentes el primer plano entonces de los hombros hacia arriba entonces tenemos una foto ya más cerrada aquí ya volvemos seguimos centrados en la cara en los gestos en los sentimientos que puede transmitir esa persona primerísimo primer plano entonces ya nos centramos es aquí en la cara en los ojos en la boca en la nariz en esa expresión esto se usa más que todo en sí ¿sí? esas expresiones de pronto de ¿cómo se dice? cuando la gente se impresiona cuando se asusta entonces el plano aquí cerrado el grito ¿cierto? esas tomas cerradas en fotografía pues sí se usarán se usan mucho también yo no las uso mucho de pronto cuando tengo cosas así unos ojos muy bonitos para mostrar sí de pronto en esos casos pero estos casos ameritan también un tema de muy buena iluminación porque el retoque también tiene que ser pues bastante preciso para que la cara y ese acercamiento pues no se vaya a ver feo y tenemos el plano de detalle y en el plano de detalle a veces nos confundimos porque pensamos que el plano de detalle es algo chiquito que tiene que ser algo pequeñito y no es así precisamente cuando hablamos de un plano de detalle hablamos de algo significativo de algo importante entonces así como puede ser un arete así como puede ser los anillos de la boda por ejemplo en este caso esta era la la pinta del novio era de blanco con rojo entonces tenía los zapatos rojos el reloj rojo y estaba vestido de blanco y la corbata roja entonces yo le dije venga présteme los zapaticos présteme el reloj y hacemos hice una composición sobre un madero que es el que está acá y esto es un detalle no tiene que ser un detalle mínimo del reloj donde se vea uno de los segundos no es un detalle del novio si el novio tiene un tatuaje que le coge todo el hombro y yo le hago la foto de todo el hombro es una foto de detalle así este medio cuerpo mostrándose es un detalle de él entonces yo casi siempre que cuando estoy con los novios sobre todo con las quinceañeras no tanto pero si con el cuando hago fotos de bodas le pregunto al novio o la novia si tienen de pronto tatuajes si tienen de pronto algo como significativo que podamos hacer como para el detalle entonces aquí pues se toman las fotos de los anillos en este caso por ejemplo el maquillaje ella me pareció espectacular entonces le hice esta foto cerrada que si vemos esta foto sería un primer plano ¿cierto? la foto de aquí de la cara pero es un detalle porque es este detalle el que yo quiero mostrar yo lo que hice aquí con esta florecita cuando le dije que cogiera el buque el buque era precisamente para darle un cerramiento visual ¿cierto? porque no quedara esto aquí como tan perdido entonces le hice un cerramiento visual con las flores pero aquí el punto importante pues era esto ¿no? esta parte de acá como se le ven las pestañas el maquillaje eso es un detalle no tiene que ser algo pequeño si hablamos de fotografía de producto entonces por ejemplo si es un bolso puede ser un herraje un botón una costura ¿sí? la foto de la hamburguesa que vimos ¿se acuerdan? eso es un detalle de la hamburguesa no estaba la hamburguesa completa es un detalle de la hamburguesa ya que hemos definido el tema de los planos y que ya los estamos manejando bien porque eso hace que mi foto se vea mucho más impactante y más que impactante que se vea agradable al ojo cuando uno ve una foto con un corte donde no es como que uno de pronto uno dice uy que foto tan fea pero ve la foto y como que no le parece como que no es uno dice no aquí hay algo raro y es por eso porque de pronto el plano está mal cortado ahora los ángulos entonces otra decisión importante ¿qué ángulo en qué ángulo voy a hacer la fotografía? entonces tenemos un primer plano que es el plano totalmente de arriba hacia abajo a 90 grados que llamamos el plano cenital lo conocemos mucho lo hemos visto mucho por las redes sociales por Instagram que se usa mucho para la comida ¿por qué? porque los platos de comida se ven mejor desde arriba ¿cierto? entonces esta composición se está usando muchísimo ahora se están haciendo muchas fotos de productos donde se hacen composiciones lo que llaman flat lays donde se hacen composiciones y se hacen las fotos cenitales ¿sí? en este caso estábamos haciendo las fotos de preparativo de una novia y llegaron los anillos y le habían traído estas fresas pero no se las había comido todavía porque le estaban maquillando entonces yo apenas vi las fresas y cuando llegaron me mostró los anillos yo dije aquí hay una foto entonces hice esta composición sencillita de las argollas con las fresitas porque yo sé que para ella ese detalle esa fotografía iba a tener un significado ¿cierto? ese detalle que tuvo el hotel cuando le mandó esas fresitas pasamos al ángulo picado entonces el ángulo picado ya empezamos a bajar ya no estamos aquí arriba sino que empezamos a bajar entonces ya tenemos un ángulo lo que llamamos el ángulo del comensal cuando tú te paras te sientas en una mesa y ves el plato estás viendo el plato a 45 grados y cuando yo digo 45 grados no es literal que tengan que ser 45 grados sino que el ángulo venga de arriba hacia abajo entonces en este caso yo estaba más arriba de ellos se alcanza a notar el ángulo si estamos en un ángulo medio con que estemos un poquitico más arriba ya es un ángulo picado ¿sí? tenemos todo un rango ¿sí? todo un rango desde los 0 grados hasta los 90 grados hasta los hasta los 90 grados ¿noventa? o 45 45 grados todo ese ángulo ¿cierto? todo ese espectro lo tenemos abierto para mirar donde tomar la foto hay fotos donde se verán mejor un poquitico más arriba un poquitico más abajo ¿sí? entonces eso es lo que nosotros tenemos que mirar según a lo que le estemos tomando la foto qué tan inclinado o no va a ser esa fotografía eso lo analizamos en el momento no hay una regla específica para eso pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ese ángulo de arriba abajo es el ángulo picado ¿sí? el ángulo normal o el ángulo medio entonces cuando yo estoy a nivel de los modelos a nivel de la persona a nivel del producto es un ángulo medio entonces no sé si ustedes en películas han visto cuando muestran de pronto un fotógrafo haciendo fotografía de moda o en documentales de fotografía y siempre veía uno que el fotógrafo no tenía la cámara aquí sino la cámara aquí en la cintura primero porque la cámara tenía el visor era una ventana por la parte de arriba entonces tocaba ver la cámara desde arriba ¿pero por qué? precisamente para tener la fotografía a nivel de la cintura y hacer las fotos sin ninguna perspectiva este ángulo normal o ángulo medio lo que me ayuda es a que no haya perspectiva que no hayan angulaciones de perspectiva entonces en modelaje se usa mucho que la fotografía vaya a nivel medio para que no se vea o más cabeza en la persona o más pierna en la persona claro que vemos mucho esos ángulos en las fotografías modernas no quiere decir que esté mal el contrapicado entonces el contrapicado ya es que empiezo a bajar el ángulo ¿qué tanto lo baje? pues eso depende de cómo quiera yo hacer ver lo que quiero mostrar sea un producto sea una persona en este caso era el novio entonces estábamos en puse esta lucecita detrás lo iluminé por acá con una sombrilla por delante y le quise hacer esta foto que también se llama el hero shot la toma de héroe si ustedes se dan cuenta todos los cómics todos los superhéroes siempre los muestran en ese ángulo contraplicado para hacerlos ver más imponentes de hecho todas las fotografías que ustedes ven de políticos siempre están así en este ángulo ¿por qué? para hacerlos ver más importantes más imponentes entonces este es el ángulo que quiero yo hacer ver a alguien importante bajo un poquitico el ángulo y le hago un contraplicado y hago que la persona se vea más imponente y el último ángulo es el ángulo nadir entonces ya paso de aquí arriba totalmente al ángulo de abajo de abajo hacia arriba discúlpenme un segundo por favor ok entonces este ángulo desde abajo es un ángulo que no es muy común no es no es que se que haya mucha oportunidad de usarlo porque si yo tengo un producto en una mesa ¿cómo hago para tomar un ángulo desde abajo? ¿sí? pero si hay oportunidades por ejemplo en fotografía de viajes donde yo puedo estar en una calle y colocarme totalmente hacia arriba y hacer una fotografía hemos visto muchas fotos así de árboles de edificios con los drones también hemos visto mucho el tema de la fotografía cenital de arriba hacia abajo y la nadir pues no se ve mucho pero también también es un ángulo bastante creativo bastante chévere en este caso por ejemplo estaban una boda y estaban todos bailando y ya les había hecho mil formas de fotos y entonces lo que se me ocurrió fue tirarme al piso y decirle a todos vengan bailen encima mío y les hice la fotografía de abajo hacia arriba ¿sí? entonces esta fue como tratando de hacer planos esos ángulos pues un poco más creativos y que se vea una foto que impacte y que sea totalmente diferente me preguntan aquí que cómo ayuda la sombrilla la sombrilla es un artefacto que difumina la luz hay sombrillas traslúcidas que son las las blanquitas y hay sombrillas plateadas entonces la plateada se usa eh le voy a hacer aquí el dibujito la sombrilla por ejemplo en este caso use sombrilla entonces la sombrilla va aquí la sombrilla traslúcida aquí está el flash apuntando hacia acá y el flash bota la luz aquí y cuando pegan la sombrilla aquí viene la sombrilla y aquí está el triple cuando la luz pasa a través de la sombrilla y choca con la sombrilla la luz se difumina no de gran manera pero se difumina no llega esa luz tan fuerte aunque no es que difumine como un softbox porque mucha de la luz se pierde pero si este difumina un poquitico entonces es un difusor de luz es una lo que llamamos nosotros eh difusores el otro tipo de sombrilla es la que es totalmente contraria que es la plateada que se usa es al revés entonces la sombrilla plateada sería aquí está el trípode el flash se está apuntando ya hacia allá y la sombrilla está aquí al revés entonces la luz pega dentro de la sombrilla y rebota la luz hacia afuera esta luz también supuestamente debe llegar más difusa porque cualquier luz que se rebote debe difuminarse pero como la luz como la sombrilla por dentro es plateada entonces tiene una una reflexión más fuerte que la que la otra lúcia o que una superficie blanca no sé si han visto ustedes los reflectores que vienen reflectores cinco en uno que viene el blanco el plateado el negro y el dorado y el difusor que viene adentro entonces con el plateado y el dorado la reflexión es mucho más fuerte porque rebota más fuerte la luz con el blanco rebota mucho más suave con el negro lo que hacemos es absorber la luz cuando yo quiero crear bastante contraste y el difusor pues es para suavizar la luz entonces esas son las formas en que se usa en este caso pues una sombrilla o un difusor o un reflector venimos a la regla de tercios la regla de tercios es yo creo que la ley y la regla de fotografía más nombrada y más aumentada casi todos los que saben de fotografía han escuchado la regla de tercios y la regla de tercios lo que nos dice pues básicamente es que nosotros dividimos nuestra imagen en tres secciones horizontal y vertical y que esas secciones donde se cruzan las imágenes las líneas son los puntos de mayor impacto visual entonces yo aquí coloqué la cabeza de mi modelo y coloqué a mi modelo en esta línea pero coloqué la cabeza de ella en toda esa intersección entonces ahí es un punto de impacto visual y por eso la coloco ahí entonces ahora ella está mirando para el otro lado entonces la pongo en ese tercio bajo y derecho para hacer esta foto si se han dado cuenta que me gustan mucho las fotos de retrato pero de retrato panorámicas es decir no solamente la persona ahí chiquitica donde esté sino que se incluya el paisaje en la fotografía entonces me gusta mucho eso entonces aquí está esa fotografía entonces la ley nos dice donde están las los cruces ¿cierto? donde se cruzan las líneas todos ahora casi todos los celulares tienen esas linecitas entonces nosotros podemos activar la rejilla ustedes busquen el celular en las propiedades de la cámara y van a encontrar una parte que dice cuadrícula entonces vienen varias cuadrículas pero la la más usada y para componer es muy fácil es usar la de la regla de los tercios entonces la pueden activar y tener en su cámara ahora no solamente los cruces de las líneas son los importantes también las líneas como tal entonces en este caso si ustedes ven pero bueno si yo aquí colocara la línea del tercio del tercio alto pues yo creería que aquí más o menos por acá quedaría el tercio ¿cierto? pero no estoy manejando el punto como tal sino la línea como tal toda esa línea ese tercio ahí pongo en mi modelo entonces yo puedo ponerla en el tercio derecho en el tercio izquierdo o si está acostada entonces en el tercio inferior o en el tercio superior ¿sí? entonces esa línea también es un punto de impacto visual si ustedes ven los noticieros el presentador siempre está en un tercio no está aquí en la mitad sino que está acá ¿por qué? porque necesitamos que primero este espacio que está aquí quede libre estos dos tercios que están acá queden libres pero esos dos tercios el hecho no es dejarlos libres porque sí sino porque me están mostrando algo también que es importante para la escena ¿sí? en este caso está este tercio porque estaba hasta matita porque para este lado acababa la pared entonces no había gracia ponerla mirando o mostrar este lado de la foto porque no había nada que mostrar aquí viene entonces en esta foto miren ella está en toda la mitad pero estoy colocando la cabeza de ella en el tercio bajo ¿sí? entonces miren que yo la puedo aplicar de la manera que para mí sea útil o que me refuerce lo que quiero que sea importante en la fotografía no es que cuando una persona que no sepa vea una foto y diga uy mire cómo aplicó la regla de la tercio no pero cuando vea la foto va a decir ala qué chévere que se ve esa foto le va a dar un impacto que no entiende porque de pronto no lo va a entender porque el cerebro funciona no le va a explicar por qué pero cuando la va a ver le va a gustar y va a entender que de pronto hay un punto de impacto acá ¿sí? aquí lo mismo con esta fotografía entonces miren que ella está en el tercio bajo ok acá con esta modelo entonces la tenemos en el tercio izquierdo ¿sí? este fondo amarillo aquí me está reforzando bueno aquí tiene un filtro no soy de poner mucho filtro en las fotos pero de vez en cuando me doy como esa licencia de poner filtricos pero no soy muy amigo de eso pero bueno cuando el cliente también me lo pide pero por ejemplo ese fondo también resalta pues que ella está ahí este otro otro caso de regla de tercios es ella está aquí en el tercio y venimos a otra ley que va muy pegada a esta de los tercios y es la ley de la mirada entonces la ley de la mirada lo que nos dice es listo yo coloco a mi modelo a la persona hacia un lado que mide hacia el lado que está abierto es decir a los dos tercios que están vacíos no que mide hacia el tercio que está pegado ya a donde acaba la foto entonces miren esto ella está mirando hacia el lado más abierto de la fotografía no hacia el lado más cerrado porque esto me da a entender a mi como espectador que ella está mirando algo que está acá que hay algo aquí lo cual ella mira puede ser otra persona puede ser un objeto puede ser algo pero hay algo ahí y esa conexión esa tensión visual me pone a pensar y eso pues es bueno cuando hacemos ver una fotografía poner a pensar el cerebro ¿cierto? dicen que en fotografía publicitaria debemos hacer las fotos que se muestre que algo va a pasar o que algo ya pasó o sea que haya una acción en este caso estamos creando una tensión visual ¿sí? ahora le voy a devolver voy a devolver la diapositiva porque quiero mostrarles esta foto y entonces quiero que analicen esta foto y me digan inmediatamente nos estamos dando cuenta que aquí ya no hay ley de la mirada se está aplicando la ley o la regla de los tercios pero no la ley de la mirada entonces van a decir ah pero es que el profe entonces mire lo que está enseñando y no sabe aquí es donde viene la primera consideración que hayan estas reglas o que hayan estos fundamentos de composición visual que todas vienen del diseño esto no es inventado por fotógrafos esto viene del diseño gráfico de cómo componer una escena ¿cierto? ¿yo cómo aplico eso a la fotografía? entonces aquí ustedes me van a decir bueno y por qué no puso mirar a la niña entonces para el otro lado ¿por qué no entonces puso las piernas de ella para este lado y la mirada para el otro para que quedara mirando hacia el lado que está libre? por una sencilla razón porque estoy sobreponiendo otra regla sobre la regla de la mirada ¿y cuál es esa regla? que la luz venía de este lado la luz viene de la izquierda de la fotografía entonces si yo que la luz viene de acá miren la cara como está bien iluminada miren las sombras donde están en este lado miren que toda la luz viene de acá y la sombra viene por acá ¿sí? si yo la pongo al revés pues ella va a quedar dándole la cara a la sombra entonces la cara de ella me va a quedar en sombra entonces van a decir oiga si el profesor aplicó la ley de los tercios de la mirada pero la modelo le quedó la cara totalmente escura entonces ¿cuál es la gracia de la foto? yo tengo que pensar primero que me quede bien iluminada ¿cierto? entonces aquí yo vi la regla de la mirada porque quería que quedara bien iluminada entonces aquí es donde uno dice que para romper una regla hay que conocerla no eso de que es que la regla está para romperse eso es una frase de cajón bastante bastante maluca es mejor pensar que yo estoy rompiendo esta regla porque estoy aplicando otra o no la estoy rompiendo estoy dejando de aplicar la regla de la mirada por aplicar otra regla mucho más que me da más impacto a mi fotografía y es que la cara se vea bien en el caso anterior en el caso de la fotografía anterior aquí por ejemplo miren que aquí la luz viene de este lado entonces la pongo a mirar a este lado en esta fotografía en esta foto bueno aquí porque está en el centro miren acá pasó lo mismo pero aquí estamos en el mismo dilema la luz venía de acá entonces hay que saber y entender qué es lo que quiero lograr en mi fotografía por eso el punto de interés es tan importante cuando yo tengo un objetivo tengo que saber cuáles reglas me ayudan esta regla no es porque tengamos que obligatoriamente usarlas es mirar cuál es la que mejor se aplica para que mi fotografía sea mejor ese es realmente el pensamiento que debemos tener cuál es la que mejor se aplica para que mi fotografía sea más impactante sea más bonita sea más que un mensaje mejor entonces aquí me importaba más la iluminación que la regla de la mirada entonces aquí estamos con la regla de la mirada en todas estas pues sí está aplicada igual ya está en la regla de los tercios si se dan cuenta mirenla aquí por ejemplo aquí estaba el sol a este lado entonces la puse a mirar al sol tenemos plano horizontal y miren que aquí hay un errorcito si ustedes se dan cuenta esta foto estoy cortando la rodilla aquí alcanzó ya a pegarle la rodilla no alcancé a subir un poquitico más por estar pendiente y eso le pasa a uno por estar pendiente de otras cosas como esto como la iluminación como el encuadre como la pose pues se me bajó un poquito el encuadre el plano y me bajé a la rodilla si miren como se ve raro aquí de pronto no lo notaron al principio pero pues uno que ya tiene el ojo un poquitico más pendiente de esas cosas se da cuenta y a veces me da cuenta después claro que son problemas que no son graves en el sentido en que yo puedo en edición pues recortar un poquito la foto y arreglarla ¿cierto? pero les confieso no soy amigo de retocar fotos entonces a veces se me pasan esas cosas porque cuando las tomo digo uy aquí se me fue después la arregla y se me voy a arreglar bueno seguimos aquí con la ley de la mirada miren un primer plano ¿sí? entonces aplicamos horizontal primer plano picado ley de la mirada ley de los tercios el ojo el ojo está en el tercio el ojo lo puse en la línea de luz él se me movió un poquitico cuando tomé la foto pero bueno tratando de que el ojo quedara en la luz la ley la regla de la ley del horizonte entonces la idea con la ley del horizonte es que cuando yo hago una fotografía de paisaje debo tratar que el horizonte no quede en la mitad porque por alguna regla de la física atmosférica no sabría que cómo decírselos o cuál sería la razón exacta pero cada vez que ustedes cojan en un paisaje un celular o una cámara hacer una foto el horizonte siempre va a quedar en la mitad siempre entonces a veces tomamos la foto porque no encontramos porque nos pareció que ahí está bien porque tomamos la foto no la no la que no la no la estamos haciendo la estamos tomando entonces ese ese problemita nos pasa casi siempre y cuando se den cuenta de esas fotografías de qué paisaje se van a dar cuenta de eso que casi siempre el horizonte está en la mitad ahí les puse en el chat la asistencia por favor para que la vayan llenando ya estamos a 10 minuticos de terminar si tienen alguna pregunta por favor vayan haciéndola si tienen algún comentario por favor lo pueden ir haciendo aquí por el chat entonces yo debería colocar ese horizonte o arriba o abajo depende de qué de una cosa muy sencilla a qué le quiero dar más importancia en la foto entonces aquí en este caso en esta foto yo le quiero dar más importancia al mar por eso le di más espacio al mar que al cielo le di 6 tercios 6 novenos o 2 tercios de espacio en esta foto ahora si yo lo hubiera hecho al revés y dejo ese ese horizonte en el tercio bajo entonces ahora quién tiene más información el cielo qué es más importante en esta foto ahora el cielo entonces esto es para que lo tengamos en cuenta de pronto tenemos un paisaje muy bonito a qué le queremos dar más importancia al cielo o al piso rellenar el encuadre yo creo que aquí terminamos con esta y rellenar el encuadre es básicamente que a veces cuando hacemos una fotografía habitual se nos sale un montón de cosas en la foto porque como les hablaba ahora el tema del diseño cuando yo soy diseñador y yo voy ahí me dicen diseño una afiche diseño una publicación para redes sociales yo tengo una hoja en blanco y de esa hoja en blanco empiezo a meter elementos ¿cierto? y los acomodo y los compongo a mi gusto pero cuando yo hago una fotografía es totalmente lo contrario yo como una cámara y lo que estoy viendo es todos los elementos ahí entonces yo lo que tengo que aprender a componer esas reveses qué saco y qué acomodo pero solamente en lo que yo pueda moverme angularme acercarme o alejarme entonces si yo quiero que mi toma muestre más cosas pues me tengo que abrir siquiera que muestre menos como en este caso me acerco entonces en el tema de reñerar el encuadre es que cuando me gusta mucho hacer esta toma en las bodas cuando la novia está rezando están ahí después de la hostia me parece que es una un momento pues bastante personal ¿cierto? y me gusta tomar esa foto porque yo sé que cuando ellos vean esa foto pues van a sentir que estaban ahí en conexión con Dios diciéndole Diosito ayúdeme que me acabé de casar ¿cierto? entonces yo me acerco a tal punto de que no hayan distractores alrededor eso es rellenar el encuadre a mí no me interesaba mostrar aquí atrás a los pajecitos a la mamá a los invitados a la iglesia habrán otros focos de eso pero en esta fotografía solo me interesaba solo me interesa esto transmitir esto que está pasando aquí ¿cierto? entonces relleno el encuadre me acerco hasta lo importante aquí lo mismo estamos en la calle en New York y está este eletrevelo y todo el mundo viene a hacerse fotos pero me parecía chistosísimo cuando me de pronto me pasaban una cámara y me decían ay venga yo tómame una foto y miraba yo la foto que estaba hecha y se veía medio edificio para arriba o media calle para el otro lado con los buses pasando la gente esto es aquí lleno de gente una calle normal bueno no es normal una calle en New York es una cosa loca y entonces aquí entra el punto de rellenar el encuadre y aquí miren que aquí hice un encuadre casi cuadrado porque no me interesaba que este encuadre me mostrara edificios casas nada carro no solamente lo que quería mostrar la pareja con su en su cuadrito ¿cierto? entonces eso es rellenar el encuadre acercarme a lo importante aquí lo mismo tengo una foto de unos pimentones estamos haciendo una fotografía en un taller de fotografía y esto era lo que me interesaba mostrar estos colores esta textura con el agua los brillos entonces no me interesaba mostrar el pimentón completo el juego de pimentones completo era esto estos desenfoques estos brillos estos colores densos eso era lo importante y por eso me senté ahí muchachos nos quedan ocho minutos si tienen preguntas por favor las preguntas que tengan sobre cualquier tema de fotografía lo que hemos visto o si tienen algo por ejemplo como alguien que preguntó lo de la sombrilla con mucho gusto para que de pronto no nos quedemos con alguna duda pues ahí estoy pendiente si hacen alguna pregunta por el chat las líneas sigamos esperemos cinco minuticos más por favor vayan llenando el formulario que les puse en el chat es el formulario de asistencia las líneas las líneas son un elemento supremamente importante en fotografía porque las líneas nos dan profundidad si ustedes se dan cuenta cuando vemos esta foto parece que estuviera moviendo a través de una ventana ¿por qué? porque esas líneas me dan esa profundidad me dan tridimensionalidad y eso es lo que en algunas fotos no en todas queremos tratar de mostrar que esa foto no es bidimensional que solamente es alto y largo sino que también tiene ancho que tiene profundidad entonces eso hace que la foto se vea real que se vea como ve el ojo humano las cosas realmente que como cuando yo estaba ahí tomé esa foto en el metro se vea como yo la tomé ¿cierto? o sea que se vea con esa profundidad esas líneas que van hacia el fondo que nos muestran que hay un punto de fuga y que hay una profundidad aquí lo mismo en esta capilla que es al aire libre entonces aquí las líneas que van hacia allá las sillas forman líneas las pesas forman líneas y miren que todo va hacia un punto de fuga que es ¿quiénes? ¿qué son quiénes? los novios entonces yo uso las líneas para guiar la mirada también aquí las líneas me están llevando ¿a dónde? a los novios aquí por ejemplo lo mismo miren las líneas ¿a dónde me llevan? arriba me muestran esa majestuosidad de la de esos edificios esa perspectiva que se da en el momento de hacer ese contraplicado y esa perspectiva que se nota hace que esa línea se vea pues bastante chévere entiendo el tema de la importancia del ojo pero quisiera un consejo ¿qué tal las cámaras Sony para principiantes? cualquier cámara es buena sin importar si es Sony si es Canon si es Nikon Panasonic si es el celular no importa porque todas las cámaras manejan los mismos botones ISO diafragma velocidad y un flash entonces desde que tenga controles manuales cualquier cualquier cámara para principiantes es buena ¿qué programa podemos descargar de nuestro PC para organizar fotos? organizar no entiendo de qué me hablas con organizar la galería de fotos del celular es organiza el organizador de fotos de la galería de fotos del computador pues tiene la foto organizada no sé qué me quieres decir Adobe tiene aparte de los programas de edición tiene un programita que se llama Adobe Bridge que es como un un este un explorador de fotos pero pues hace lo mismo que hace el explorador de fotos de Windows cuando uno abre las fotos a ver las fotos no es que tenga pues que tiene especial pues que se conecta con los programas de Adobe pero no más ¿sí? vamos a ver otra por acá ¿cómo manejo los botones? a veces se me es difícil cuadrar el ISO y así pues eso tendrías que aprender fotografía si tú entiendes que la fotografía luz esos botones el ISO el diafragma y la velocidad y el flash detrás de la cámara son elementos o parámetros que nos sirven para que entre luz a la cámara ¿cierto? entonces si tú cada uno de esos como los muevas pues vas a hacer que entre más o menos luz a la cámara y va a causar otras consecuencias en la fotografía como por ejemplo barridos que en una fotografía podría ser un error que una foto quede movida pero en otra como las que les mostré al principio donde salen esas luces moviéndose es una cualidad ¿sí? entonces pues tendrías que entender que son cada una y el mejor consejo para cualquiera cuando compre una cámara es leas el manual de la cámara el manual de la cámara es el primer curso de fotografía que ustedes deben hacer es leerse el manual de la cámara ¿buen editor de fotos? el Photoshop 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 es el mejor editor de fotos que hay hay editores gratis muy buenos también para el celular o para tablets el Snapseed es buenísimo eso es una cosa esperen aquí les escribo Snapseed para el celular es buenísimo ese editor es gratis y es supremamente bueno no hay para PC entonces no sabría gratis búsquense en Google mejor editor gratis comparado con Photoshop para PC y ahí les van a salir una lista instalen el que les aparezca el bajo eso es de prueba y realmente como yo trabajo con Photoshop pues no sabría decirles cuál otro hay muchas gracias por su emoción muy creativa muy interesante tengo una cámara Nikon P510 y han tomado fotos pero no sabía casi nada de reglas ah bueno me alegra que le sirva este tema porque cuando empezamos a aplicar esto el caso por ejemplo cuando hagan estas fotos hasta es mejor hacerlas con un celular o con la cámara en automático ¿por qué? porque aquí no estamos hablando de si la cámara si le pongo a la cámara o no le pongo a la cámara a tal configuración no aquí no estamos hablando de eso aquí estamos hablando de cómo educamos el ojo cómo veo yo esas líneas en una fotografía cómo veo yo estas líneas en una fotografía cómo dónde pongo a los novios miren aquí está la línea de los tercios miren aquí están líneas a dónde lleva esta línea una a los novios a dónde lleva esta línea una a los novios y eso solamente estás aquí en la cabeza realmente no está en la cámara como cuadro yo la cámara es otra cosa diferente y eso es otro tema diferente pero como yo aprendo a mirar las cosas y a componer mi imagen es de verdad algo importante cuando ustedes entiendan eso y de hecho hagan esos ejercicios con el celular que cuando pongan una cámara y la aprenden a manejar van a ser maravillas el flujo ya para terminar el flujo es hablar de líneas pero en versión avanzada cuando yo hablo del flujo estoy hablando de que hay recorridos visuales en una imagen y yo debo tratar de hacer que ese recorrido visual sea a mi beneficio es decir aquí estas escaleras a donde me llevan a los novios ¿cierto? hay unas escaleras yo cuando vine les hice la foto desde abajo muy bonita muy chévere pero cuando me hice arriba y hice este compra picado que es casi un casi un cenital y entre las escaleras dije aquí hay un flujo aquí hay un recorrido visual ¿sí? aquí lo mismo miren el recorrido visual aquí hay un recorrido que de pronto alguien me dice profe yo lo vi hacia arriba pero de pronto me dice profe yo lo vi de para abajo no importa es un recorrido y ese recorrido era el que yo quería también lo veo subiendo no sé ustedes que me dicen ahí por el chat ¿a quién le parece que lo voy bajando? yo siempre cuando tomé esta foto yo la vi subiendo ¿sí? no sé si sea por el ángulo en que estoy pero siempre que he visto esta foto la siento que es entrando o sea que va hacia arriba que entra por aquí y que va hacia arriba esa fue como la idea cuando tomé la foto entonces el flujo es eso el flujo es ¿cuál es el recorrido visual que voy a tener en mi imagen? y bueno yo creería que por aquí podemos dejar bueno hay muchos muchos temas más bastante importantes y lástima por el tiempo de pronto no alcanzamos a verlos todos pero yo creería que con eso y si empiezan a practicarlo van a ver el cambio en sus fotografías los invito a que miren mis redes sociales a que me sigan si les gusta me dan like si no les gusta no pero si les gusta denme like me encuentran como fotografía carlos moreno en instagram y como carlos moreno web entonces espérenme aquí les pongo el link de una vez instagram.com voy a poner el link acá y el otro es carlos moreno web estos son mis dos instagram revísenlos hay fotos que están parejas pero hay muchas fotos que son diferentes y también los invito a que pasen por mi página web carlos moreno web.com también para que echen una pasada ahí van a ver bastante van a ver ahí mi trabajo en muchas áreas aquí tengo fotografía de producto fotografía corporativa modelos retrato alimentos fotografía de eventos entonces todo lo que tiene que ver con bodas 15 años maternas y ahí se van a dar cuenta ustedes pues de varias de todo lo que vimos hoy lo van a encontrar ahí entonces pues ahí les dejo les dejo para que echen una miradita con calmita de pronto se peguen una pasada y y cualquier cosa duda o que tengan pues por medio de mis redes sociales me pueden contactar no sé si hay alguna otra pregunta que les pueda ayudar pues con mucho gusto la presentación yo creo que si vamos a entregarla no sabría yo creo que cuando ustedes escriben aquí en esta en el formulario que les puse en el chat de asistencia creo que a esas personas les llegan las memorias entonces yo dejo esta información como memorias para que la tengan y como les digo pues cualquier cosa a la orden aquí hay un blog también en mi en mi página ahí tengo de pronto algunas unos eh tipsitos unos unos videitos de cómo utilizar algunos programas algunas cosas entonces pues les puede servir y bueno no sé si creo que no hay más preguntas pues si no es más yo creería que podemos terminar aquí o si alguien tiene alguna otra pregunta pues estoy aquí pendiente unos dos minutitos más muchas gracias Sandra bueno pues yo creería entonces que eh buenas noches cuídense mucho eh y tome muchas fotos y me muestran por ahí por las redes me dicen mire profe tomé esta foto y me la mandan ahí como un mensaje ¿listo? Vale maestro Carlos muchísimas muchísimas gracias no ustedes ha sido un taller súper espectacular se lo aseguro que sí yo creo que así como que que yo impactado quedaron todos los asistentes agradecerle enormemente eh a nombre de la semana el tecnólogo por todo su apoyo su participación su conocimiento e invitar igualmente a todos los asistentes para mañana sábado diecisiete de octubre en el gran acto de clausura de nuestra semana del tecnólogo muchísimas gracias en nombre de la autónoma de Bucaramanga la UDES y de la corporación universitaria minuto de Dios uniminuto y bienvenidos al día de mañana en el último día de esta gran y magnífica semana de tecnólogos maestro Carlos de corazón muchísimas gracias muy amable muchísimas gracias a ustedes una feliz noche a todos y y y y y ¡Gracias!